En otras noticias de la capital Vallecaucana, una persona de 58 años identificada como Leiber González Solarte murió en las puertas de una EPS de Confenalco ubicado en el norte de la capital Vallecaucana. Lo que dicen los familiares de la persona es que ingresó a esta empresa prestadora de salud porque presentaba una urgencia, no lo atendieron, lo remitieron a otro sitio de la empresa Confenalco y esta persona murió. Por su parte lo que dice Confenalco en un comunicado de prensa de cuatro párrafos es que lamenta inicialmente la muerte de este usuario y que esta persona estaba siendo atendida dentro de un programa cardiovascular. Esta persona de acuerdo con el dictamen de medicina legal murió por un paro cardiorrespiratorio. De acuerdo con lo que han dicho las autoridades de salud de la capital Vallecaucana es que este caso será investigado. En el norte de la ciudad, Carlos Gutiérrez, Noticias Caracol.